Al Día Fútbol y Más es presentado por Bud Light. Estamos en el Estadio Hidalgo, cuartos de final de ida del fútbol mexicano. América sorprendió a unos desdibujados tusos. Tiro de esquina de Daniel Rolfi Montenegro, Jesús Antonio Molina remató con cabezazo certero que Cota no pudo detener. Cristian Bermúdez al minuto 42 a pase de Daniel Montenegro, qué partido del argentino. El Hobbit concreta con gol de pie derecho al ganarle al defensa de Pachuca. Cristian Bermúdez nuevamente al minuto 58 con asistencia de José María Elchema Cárdenas ponía el tercero para las Águilas. Sobre el minuto 77, Leobardo López a través de la vía penal acercaba al equipo de los tusos. Estas son reacciones al terminar el encuentro. Regalamos un gol al rival que no teníamos que haber regalado y estuvimos a punto de regalar otro más. Entonces creo que sí, el equipo hizo un buen desempeño, pero son 90 minutos, faltan otros 90. Es justo porque ellos fueron contundentes. Las oportunidades que tuvieron las concretaron y nosotros tuvimos algunas oportunidades y nos faltó la puntería. Así es que el resultado es justo, estamos heridos pero no estamos todavía muertos. Para mañana, Jaguares recibe a Santos a las 5.30 de la tarde en el Estadio Soque en Tuxtla Gutiérrez. Santos es el superlíder general. La ola naranja tiene 10 años ya de existencia en el fútbol de primera división. Tigres estará recibiendo a Monarcas en el Estadio Universitario a las 7.30 de la noche. El campeón recupera a Héctor Mancilla, el goleador chileno. En la fecha 13, Tigres le metió 4 goles a 1 a Morelia allá en el Volcán. Estas son declaraciones previas al encuentro. Y ahorita vamos a buscar a través de esto que vivimos, o sea, revalidad, ¿me entiendes? Pero que tú me preguntes, ¿es obligación o es el compromiso por esto que pasó? No. Es por lo que viene, sí. Nosotros vamos a enfrentar a un adversario que es el campeón y así lo vamos a enfrentar como campeón. Nosotros no le quitamos mérito a ningún equipo. Bueno, y cerramos con José de Jesús Corona, el portero de la máquina, salió ya del hospital luego de que fue conmocionado por un golpe ante el equipo Libertad de Paraguay en el partido por la Copa Libertadores de América. Es duda el arquero mexicano para hacer el viaje rumbo a Paraguay. Quiero estar al 100 para poder aportar para el equipo. Si estoy amendo, pues la verdad que prefiero que juegue alguien que esté al 100% para que pueda responder de mejor manera. Pero por el momento lo que ha pasado, pues yo me siento muy bien. Ya por ahí el mareo, el dolor de cabeza ya pasó. Al Día Fútbol y Más es presentado por Bud Light.